¿Escucharon hablar alguna vez sobre Santos Guayama? Prepárense para este gran video. Bueno, volvemos a la sección esta de bandidos rurales, que ya hice un montón en mi canal y es un tema que a mí me encanta. Bueno, este bandido que traje hoy fue un gaucho rebelde del siglo XIX que fue muy buscado no solo por gobernadores, sino por presidentes. Era re picante. Santos fue una persona muy importante en la zona de Cuyo, en lo que es Mendoza, San Juan, La Rioja también. Y como toda fama de los bandidos rurales, se dice que les robaba a los que más tenían para darle a los que menos tenían. Bueno, él no fue la excepción, pero no solo esto, sino que también tuvo vínculos con personas muy importantes de la época y se le dice que fue el hombre que murió nueve veces. Un montón. Pero bueno, para conocer mejor la historia de Santos Guayama, cómo fue su vida y cómo fue que terminó, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? ¡Vámonos! Bueno, José de los Santos Guayama, más conocido como Santos Guayama, nació entre el año 1830 y 1833. No hay una fecha exacta. En la zona de Lagunas de Guanacache, entre Mendoza y San Juan, que sin ir más lejos yo hice un video sobre Martina Chapanay, que también era de esa zona, pero de un poco antes. Bueno, él venía de una familia huarpe y durante toda su niñez vivió cosas bastante precarias, por así decirlo, una niñez bastante dura, y se cree que esto forjó mucho su personalidad. O sea, que él siempre fue consciente de las injusticias. Por todo esto de las carencias, medio que forjaron su carácter. Santos era robusto, alto, de ojos y barba negra, mirada penetrante y mucho magnetismo para hablar. Se dice que era un buen cantor y un mejor guitarrero también. Todo lo que representa a un buen gaucho. Pero el tema es cuándo empezó su rebeldía en la acción. Porque si bien, como dije anteriormente, de que él forjó su personalidad y medio su carácter cuando era niño, a medida que fue creciendo, esta rebeldía la empezó a llevar a algo un poco más allá, a unos niveles sociales. Se cree que su rebeldía así explícita empezó en el año 1860, en lo que es la rebelión lagunera, siendo él el líder, cuando las lagunas de Guanacache empezaron a secarse por las tomas hechas aguas arriba, perjudicando obviamente siempre a los de abajo. Y ahí, en la zona donde él vivía, obviamente empezaron a tener esta carencia de agua, y claramente él no se iba a quedar con los brazos cruzados, y empezó a hacer acciones en contra de esto, como para recuperar el agua, y que ahí las lagunas vuelvan a tener lo que naturalmente ya tenían. Ahí se cree que empezó un poco, pero también hay otra versión que dice que su rebeldía explícita empezó en el año 1861, después del combate de Pavón, y la cosa fue más o menos así. El unitarismo porteño, o sea, los unitarios, bajo las órdenes de Bartolomé Mitre, establece la absoluta destrucción de los focos federales del interior, o sea, pleno conflicto de unitarios y federales. Y acá, en este conflicto, va a entrar un personaje muy importante, que es Chacho Peñalosa, que fue un caudillo y uno de los últimos líderes del federalismo, que salzó en armas contra el centralismo de Buenos Aires. O sea, el Chacho era repicante y muy importante en esa época, que estaría bueno hacer un vídeo sobre él. Bueno, y esta persona fue muy importante para esta rebelión, y Guayama, Santos Guayama, empezó a ser amigo de él, y no solo amigo, sino también lugarteniente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Chacho no estaba ahí en el lugar como líder, el que lo reemplazaba era Santos. O sea, que ocupaba un lugar muy importante. Todo eso por su actitud, por su liderazgo, por su forma de ser. Y bueno, este levantamiento de Santos, el Chacho y los demás federales, llegó a abarcar toda la zona de Cuyo, Córdoba, Salta, Catamarca. Pero en uno de esos enfrentamientos, el Chacho Peñalosa, fue reprimido bajo las órdenes del gobernador de San Juan de ese momento, que quién era Sarmiento, ni más ni menos. Y así fue que en el año 1863, el Chacho Peñalosa fue asesinado. Pero esto no hizo que Guayama se rindiera, sino todo lo contrario. Esta muerte le sirvió para tener sus ideales más, más fuertes, por así decirlo, y comprometerse más con esta lucha a favor del federalismo de todo el país. O sea, sin el centralismo porteño. O sea, estaba reconvencido de eso, chabón. Pero un detalle es que él no era un anti-estado, por así decirlo. Él quería un estado, pero un estado justo para todos, y en todo el territorio nacional. Él veía muchas penas ahí en Cuyo, y lo que hacía era empezar a saltar caravanas como para que empiecen a tener comida y repartirla entre la gente necesitada. Él estaba en contra de las injusticias, y quería de alguna u otra forma empezar a ajusticiarlas. O sea, robarles a los que más tenían para darles a los que menos tenían. Para ese entonces, él ya empieza a hacerse bastante famoso entre el gauchaje, sobre todo de esas provincias de Cuyo. La fama que tenía era como enemigo de los ricos y amigo de los pobres. Y bueno, la zona esta de Guanacachi y todo su entorno, como señalaba Sarmiento y autoridades de ese momento, eran un asilo para montoneros de la zona de Cuyo y Córdoba, que siempre fue un refugio de bandidos, salteadores y perseguidos políticos, tanto por sus características ambientales como sociales y políticas. O sea que esa zona era donde se refugiaban los bandidos, los montoneros. ¿Y quién era originariamente de ahí? Santos Guayama. Esperen, tengo un poquito de la garganta seca ya. Bueno, ya para el año 1866, Santos se hace amigo de otra persona muy importante de la época, que fue Felipe Varela, que era un caudillo y militar, así también como el Chacho Peñalosa, que defendía el federalismo. Y fue muy importante en aquella época. Bueno, juntos, o sea, Santos y este de Felipe Varela, empezaron a combatir juntos. Ellos dos, con otros hombres también que defendía la misma causa, alcanzaron a ocupar lo que es Salta y Jujuy. O sea, ellos estaban reconvencidos e iban por eso. Esto fue en octubre del año 1867. Varela, que era el líder de este ejército, perdió la batalla, pero Guayama y otro compañero más pudieron escapar, salvaron una parte muy importante de la caballería, y muchas armas que le robaron a las tropas adversarias. O sea, eran re pillos los chavones. Después de esto, Varela lo que hace es ascenderlo a Santos al grado de teniente coronel. A partir de ese momento, ya es intensamente buscado por las autoridades de San Juan, San Luis, Mendoza, y empiezan lo que son las andadas del gaucho rebelde, del gaucho lagunero. Un año después, para el año 1868, Santos Guayama y otros compañeros más, tomaron la ciudad de La Rioja y Chilecito también. Logra hacerse de la ciudad y de 200 fusiles. O sea, el chabor no paraba. El gobierno de Mitre, siendo Sarmiento su ministro de guerra, queda sorprendido ante los triunfos de Santos Guayama, por lo que da inicio al exterminio definitivo. La consigna para el gobierno riojano fue determinante. Ataque y destruya la montonera de Guayama. Después de esto, Guayama se mantuvo un tiempo en los llanos riojanos, pero al tiempito, corre la noticia de que Santos y otros compañeros más fueron encontrados y asesinados. Pero esto fue medio como un chisme, o como algo que se decía, porque para abril del año 1870, aparece Santos Guayama con otros 200 hombres en la zona de Caucete, San Juan. O sea, así de sorpresa cae, y estaba vivo el chabón. O sea, mucha gente, muchas autoridades creían que ya estaba muerto y de repente se aparece así como sin nada y con 200 hombres. Una entrada magnífica. ¿Y por qué se aparece? Para ir en contra del gobernador de San Juan de ese momento, que era José María del Carril. Este chabón lo que hizo fue ordenar a detener esta montonera de Santos Guayama y ahí la Guardia Nacional fue y empezó a perseguirlos. Hasta que en un momento los encontró. Y ahí cuando los encontró empezó como un combate, Santos pudo escaparse con otros dos compañeros, pero en ese conflicto, en esa pelea, perdieron muchos caballos, muchas armas y medio que él se terminó perdiendo y estando ahí como medio desaparecido un tiempo. O sea, nadie tenía noticias de él ni dar con su paradero. Él medio que agachó un poco la cabeza y dijo, bueno, voy a dejar de hacer el humo un poco para que pase el conflicto y después vuelvo. Este motivo de que haya estado desaparecido, que nadie sabía dónde estaba, motivaron a que en varias ocasiones detengan a personas que muchos creían que era Santos Guayama o incluso esas personas que eran detenidas y después fusiladas solían decir que ellos eran Santos Guayama. Porque el pueblo no solo defendía a Santos, sino que también lo ayudaba a ocultarse. Por eso, esta versión que Santos fue el hombre que murió nueve veces es porque, así como a la vez que había desaparecido habían pensado que estaba muerto y apareció de nuevo, bueno, así como esa muchas veces más fue como declarado que había sido encontrado y asesinado, pero la realidad es que no. Fueron ocho ocasiones en la que se dijo que habían encontrado a Santos y resulta que no. Y va a ser la nueve, la definitiva, pero ya vamos a llegar ahí. Después de esto, Guayama seguía haciendo de las suyas, asaltando caravanas y demás, y para ese entonces no solo era buscado por los gobiernos de Mendoza, San Luis y San Juan, sino que también por el gobierno nacional. Sarmiento, que ya era el presidente en ese momento, le puso precio a la cabeza de Santos. ¿Saben cuánto? Mil pesos. O sea, el chabón estaba dispuesto a encontrarlo sea como sea. Era necesario encontrarlo y matarlo. ¿Pero qué decía Santos Guayama en todo esto? Bueno, él decía lo siguiente, encontré un texto de lo que él decía. Pero amigo, yo nunca maté a nadie, cuando veo que la gente no tiene pa' comer y los que pueden dar son mezquinos y comen ellos solos, yo les quito a esos pa' darle a los necesitados. Yo no asalto ni mato a nadie pa' juntar y engañar a mi gente. Ellos me siguen porque no tienen trabajo y yo les doy de comer. Y si me siguen, mejor. O sea que, él lo que decía es que no mataba a gente porque era rebelde, sino lo que hacía era robar a los que más tenían, como dije anteriormente, para darle a los que menos tenían, como a favor de la justicia. De la justicia social. Pero bueno, otra cosa también muy importante y bastante curiosa es que Santos Guayama tenía relación y era amigo, ¿saben de quién? Del cura Brochero. Para la gente que no sabe quién es el cura Brochero, fue un cura, ¿sí? que hoy en día terminó siendo santo, beatificado por la iglesia católica. Estaría bueno hacer un video sobre él. Tiene una historia muy interesante. Si quieren que haga un video sobre él, déjenlo en los comentarios. Bueno, la cosa es que ellos dos tenían un vínculo, una amistad. El cura Brochero le tenía mucho cariño y mucho respeto a Santos y siempre le decía como que deje esa vida y vuelva a tener la vida normal. Como que, déjate de joder, boludo, calmate un poco. No con esas palabras, pero medio así, como que deje esa vida rebelde y entre en la vida del señor, por así decirlo. En el año 1877, Brochero anhelaba inaugurar la Casa de los Ejercicios Espirituales contando con la presencia de su amigo Santos. Existe un documento en que Brochero enumera los cuatro grandes amigos de su vida que incluye a Santos Guayama. O sea, era una persona muy importante para él. Pero esto de que el cura Brochero lo quería convencer como para que vaya a Córdoba y empiece su vida como tranquila y religiosa, obviamente iba a ser muy difícil para convencerlo. O sea, Santos era un prófugo de la ley y buscado por gobernadores y presidente. Un montón. Si bien Brochero insistió un montón, se iba al desierto riojano a buscarlo para convencerlo y todo lo que esto significaba porque tranquilamente lo podían matar al cura Brochero por estar buscando a Santos Guayama. Pero así y todo nunca lo pudo convencer. Tengamos en cuenta que en ese momento Santos estaba buscado por cielo y por tierra. Si bien el cura Brochero sabía dónde estaba, nunca lo iba a delatar. Lo que hizo fue empezar a hacer estrategias, mandar notas para pedir el indulto de Santos Guayama. O sea, el indulto es como un perdón por escrito, como que le perdonan sus delitos por parte del presidente. Bueno, el cura Brochero lo que quería era conseguir ese indulto para que Santos pueda tener una vida normal de nuevo de forma legal. Pero nunca lo pudo conseguir porque obviamente nunca se iba a poder conseguir un indulto porque no había voluntad política para perdonar a los gauchos rebeldes. O sea, la única salida era meterlos presos o matarlos. Que perdón y perdón. Pero bueno, después de todo esto, de la búsqueda constante, se viene lo que les dije anteriormente que fue la muerte número 9 que va a ser la definitiva. El final de todo. Esperen que tomo un poquito de vino de la garganta seca ya. Para el año 1878, el coronel de caballería llamado Agustín Gómez pidió a Santos Guayama ayuda para juntar votos y que pueda ser elegido como gobernador de San Juan. Porque Santos tenía mucha gente que lo seguía. Entonces le pidió eso, como que su gente lo vote. Y así fue. Lo ayudó Santos porque, obviamente Pillo, lo que buscaba Santos es poder andar tranquilo por San Juan cuando él sea elegido gobernador. Porque iba a haber un trato ahí y demás. Este chabón terminó ganando siendo gobernador de San Juan y lo que hizo Santos obviamente es decir bueno, acá voy a estar tranqui porque ganó este chabón. Pero la cosa no fue tan así. Cuando Santos Guayama empezó a andar tranqui, o sea que bajó sus recaudos, ese mismo año a fines de 1878 él iba caminando por la calle se le aparecen 15 soldados para detenerlo. Obviamente que era lo que había pasado el gobernador lo traicionó. Esta tranquilidad que le iba a dar no fue así y lo detuvieron. Alto traidor. Ahí lo llevaron y lo detuvieron lo trasladaron al cuartel de San Clemente y ahí estuvo preso durante dos meses. Él por su parte lo que hace es mandarle una carta ni más ni menos que al cura brochero para pedirle ayuda y le pone entre otras cosas padre me matan. Y así fue. El 4 de febrero de 1879 lo fusilan ahí en San Juan en el llamado patio de San Clemente. Obviamente simularon que hubo un juicio previo por encabezar un motín que jamás fue comprobado ahí dentro del cuartel y la condena fue fusilarlo directamente. Esta fue la muerte número 9 y la definitiva en la cual las autoridades tuvieron lo que tanto querían agarrar a Santos Guayama y matarlo. Ah y un detalle es que cinco años después un ex compañero suyo llamado Sebastián Elizalde creo que era Elizondo Sebastián Elizondo va a vengar la muerte de Santos Guayama como asesinando al ex gobernador de San Juan que era este Agustín Gómez el que lo había traicionado bueno este Sebastián lo termina matando como una forma de justicia pero bueno esa es otra historia. Después de la muerte de Santos obviamente adquirió como una fama más de como de santo popular mucha gente empezó a a rezarle a pedirle cosas o sea empezó a tener mucha devoción por gente ahí que lo había conocido o gente ahí de la zona de Cuyo hay gente que dicen que su cadáver fue enterrado en el cementerio con otro nombre hay muchas cosas que se dicen pero lo cierto es que Santos Guayama durante 20 años representó un problema para la policía para la política de aquella zona fue una persona muy importante durante 20 años o sea buscado durante 20 años por todo lo que hacía y todo lo que representaba hoy en día no es un personaje muy conocido no se habla mucho de él incluso me costó mucho estudiar este tema investigar porque no hay tanta información incluso en YouTube hay uno o dos videos del cual puede sacar alguna que otra información pero no es algo tan tan hablado hoy en día ni tan estudiado pero fue una persona muy importante en el siglo XIX y por eso lo piola de traerlo en un video a mí me encanta traer personajes de antes que hoy en día no son tan conocidos como traerlos de nuevo y revalorizarlo para mí es algo que me encanta pero bueno también hay historiadores que dicen que Santos Guayama era un forajido del cual había que deshacerse después hay otros que dicen que los más revisionistas dicen que era un gaucho con habilidades extraordinarias que lo que buscaba era la federalización del país o sea una causa justa pero para las comunidades huarpes Santos Guayama es y será un líder venerable o sea una persona muy importante desde que nació y siempre salud por eso pero bueno así es más o menos la historia de Santos Guayama este gaucho rebelde y así como él hay un montón más que voy a seguir haciendo porque me encantan estos temas y ya creo que hice como 8 o 9 bandidos rurales creo que lo que canta León G con la canción bandidos rurales creo que hice casi todos pero bueno voy a seguir haciendo si ustedes quieren que averigüe sobre otro bandido rural un gaucho rebelde o lo que sea déjenlo en los comentarios y lo hago lo que estudié para este tema lo que estudié así que pongan like y comenten porque lo di todo hay un poema que me gustaría leerlo que dice es un poema que se llama Los gauchos de Guayama escrito por el poeta Miguel Martos y dice lo siguiente como para terminar el video montonero de Guayama el del poncho calamaco y la vincha colorada el del caballo de acero y la montura chapeada el que lleva su hidalguía en la punta de su daga y el que tiene 100 victorias en su lanza de tacuara ¿a dónde vas montonero montonero de Guayama? salud así que nada terminamos con este video de hoy recuerden que si tienen alguna otra historia alguna leyenda cualquier cosa la que quieren que hable díganme en los comentarios si lo hago acuérdense de escucharme en Spotify mis podcasts también de compartir suscribirse comentar poner like todo creo que con eso ya estamos estamos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Woohoo!